En la hoja de ruta de viajero frecuente nos toca ¿Qué nos toca? Nos toca fuera del país ¿Fuera del país? Sí, nos vamos, salimos un poquito de la Argentina Ajá Porque nos vamos al encuentro de los viajeros de esta semana Perfecto, me encantó Ellos son Lau y Facu Que un día, cansados de la vida citadina Y de nueve horas de oficina, dijeron Basta, se terminó todo Vamos a cumplir nuestros sueños Me encanta ¿Cuál era el sueño? Viajar Ah, yo pensé que para ir a conocer la opinión fijo sin maquillaje No, no, viajar Entonces, tomaron primero La primera decisión fue tomar un par de bicis Y salir para el lado de Chile Después, ya nos van a contar la historia Pero se compraron una combi La famosa combi Volkswagen Y de ahí empezaron a recorrer ¿Hoy dónde los encontramos? ¿Dónde están ahora? Hoy los encontramos en Bucios No, pero me quiero matar En Brasil Me quiero matar Sí, sí, matate porque la están pasando re bien Y nosotros acá Nosotros acá Decí que hoy está lindo el día Pero si no a veces te tocan unos días fríos, horribles Bueno, Dios quiera que esté así como usted dice Siempre está lindo el día Siempre está lindo Siempre está lindo el día Porque hay que ser optimista Está muy bien Vamos todavía Claro, siempre está lindo el día Marilina Ross que dijo Aunque no lo veamos El sol siempre está Y si está, está Y claro, siempre Pero venimos de una semana Hermosa Linda Sí, sí, sí Bueno, está bien ¿En todo el país? En todo el país Muy bien Siempre Vamos, vamos Nos están esperando nuestros amigos entrevistados Sí Bueno, recordámelos, por favor Lau Y Porque yo el apellido no lo voy a decir ni loco No, pará Yo te lo voy a decir A ver Facu Otasegui Otasegui Sí Que se escribe totalmente diferente Pero es Facu Otasegui Y Laura Welfi Chicos, bienvenidos a Viajeros Frecuentes Gracias por atendernos Hola Muchas gracias Un verdadero placer Poder estar hablando con ustedes Bueno Y conocer un poco de su historia Este, Facu ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien acá En Bucios Bueno, ¿cómo arranca? Acá en Bucios Acá en Bucios Sí Con esa Casi aburrido Me lo estás diciendo Te odio Yo tengo claro Yo estaría Acá, acá Estoy tomándome una caipiriña Un caipiroska Qué sé yo No, me vuelvo loco Sí Hoy está feo el día Así que tienes Bien Está feo el día Bravo Bien Acá está lindo La vida es justo Todo el país está lindo La vida es justa Eso Allá está horrible Acá está hermoso Nosotros la estamos pasando Bárbaro acá Genial Hay un sol acá Divino Es una actitud Es una actitud Esa, viste Totalmente Totalmente Bueno, ¿cómo arranca la historia de ustedes, chicos? ¿Cómo? ¿Arrancan con un noviazgo? ¿Se conocieron? ¿Cómo arranca? Nos conocimos en el laburo Y empezamos por oficina Tradicional Sí Enfrenta una computadora Y bueno, después empezamos a salir Y tuvimos un par de años juntos Y todo el click de salir de la ciudad De salir de la oficina Y empezar a viajar Lo hicimos juntos ¿Qué fue lo que los inspiró? A decir, bueno, a ver Es posible Lo podemos Vamos a ver Hay otros viajeros que lo están haciendo Les llegó Algún, qué sé yo Encontraron un libro ¿Qué fue lo que inspiró? A decir, bueno Dale, lo podemos hacer Sí, otros viajeros Y después las ganas que teníamos nosotros de viajar O cuando uno se va de vacaciones Y el otro día hablábamos de eso Con el laburo Porque ahora estamos Trabajando temporalmente en una posada Y nos hizo ver Cuando nosotros nos íbamos de vacaciones Si nos acababan las vacaciones Teníamos que volver Esa sensación horrible De tener que volver Sí, claro Y bueno, empezó un poco con eso Con esa sensación De cuando te vas de vacaciones Y tenés que volver Y si subí Como me gustaría quedarme acá Para siempre Y obviamente también Con historias de otros viajeros De ver que se puede Que es posible También leímos un libro El de los app Atrapa tus sueños Ajá Es muy significativo también Ellos escribieron después El prólogo de nuestro libro Ah, claro Así que bueno Yo siempre trato de escribir Y hablar de la gente De lo lindo que viajar Para tratar de sacarlos de viaje Claro, sí Bueno, también es un poco El espíritu de viajero frecuente Esto de liberarse un poco De los mitos De que no es posible Cumplir sus sueños Y justamente por eso Es que los buscamos En cualquier parte del mundo Donde estén Y tratamos de hablar Con ustedes Con los viajeros Los que lograron Así como romper el cascarón Y salir Salir a viajar Y hacer de De su vida Y de su medio de vida El viaje Sí, es eso Nosotros También hicimos Un clic O nos ayudó mucho Eso que vos decías De ver otros viajeros Viajeros que eran iguales A nosotros Una pareja Una chica Así igual Como Que quizás Trabajaban De lo mismo que nosotros Y se fueron Incluso nosotros Lo primero que Que hicimos Fue salir en bicicleta Lo cual Era un desafío Muy grande Claro Porque No, no Yo no tenía ni idea De que la gente Viajaba en bicicleta Entonces cuando Facu Viene y me dice Si no vamos en bicicleta Yo pensé que estaba loco Digo Vamos ¿Cómo en bicicleta? Y ahí empecé A investigar eso A ver Cómo viajaban en bicicleta Claro Que era muy posible No necesitaba Ser un ciclista profesional Y hacer 100 kilómetros por día Entrenando En la ruta Para salir Incluso salí Sin haber entrenado Nada Así como estaba Y entrené A medida que Claro Estaba O sea Facu salía a correr Y eso y yo nada Cero J total Y después crucé La cordillera Cosas que nunca Me hubiese imaginado Que iba a ser ¿Cómo traspasaron Esa línea Entre Lo decidimos Lo vamos a hacer Y qué decían Los amigos La familia Viste Que imagino Que bueno Habrá habido Todo tipo de comentarios Antes de salir Sí Nosotros Lo decidimos Y lo hicimos No hubo mucho tiempo La verdad Fue muy loco Eso Creo que ya lo veníamos Trabajando Internamente Nosotros Queríamos irnos Al principio A Nueva Zelanda A sacar la visa Esa de Como Work and Travel Se llama Sí Y bueno Intentamos sacarla Y no pudimos Nos dan mil visas Por año Y sacaban Ya sale Un día A una hora Lo haces por internet Y sacaban en una hora Por la cantidad De gente Que quiere aplicar Y no No pudimos sacarla Y nos pusimos mal Todo Y después Nada Dijimos Bueno Nos vamos a ir igual De viaje Como sea Y ahí Bueno Salió lo de la bicicleta Y Sí Además de decir Que no íbamos de viaje Que íbamos a estar viajando Para siempre Era en bicicleta Imaginate La cara de la gente Y cómo fue Bueno Vos decías que Facu Preparaba Se preparaba físicamente Y vos Me imagino Que eras la parte De la logística La pensante Bueno Hay que agarrar esta ruta O no O cómo Cómo era Cómo era la organización Previa a ese viaje En bicicleta Es un comentario muy feminista Obvio Obvio Porque soy una chica Muy organizada Es horrible el comentario Que acaba de ser E imagino que Laurita Debe ser igual Facu debe ser el que Lleva adelante Pero bueno Contesta Contesta Si hay algo Que no somos nosotros Es muy organizados Con el tema De los mapas De las rutas Vamos muy malos Con eso Vamos así Y vamos viendo O sea Dijimos vamos a hacer La ruta 40 Porque no sé Porque veíamos Que la gente lo hacía Que Dijimos bueno Vamos a recorrer La ruta 40 Que es mítica Acá en nuestro país Y después Hicimos No sé 300 kilómetros Y ya no queríamos Hablar nada Con la ruta 40 Y ahí Nos fuimos Empezamos a escuchar Los chicos Que nos cruzábamos En bicicleta Nos decían Que venían De la carretera Austral Que es en Chile Y que era Espectacular Que era hermosa Que todo O sea Todo positivo Y nosotros No nos gustaba Donde estábamos Y bueno Y ahí dijimos Bueno cruzamos Y así De un día Para el otro En realidad En una mañana Nos levantamos Y dijimos Nos vamos a Chile No teníamos Peso chileno No teníamos nada Estábamos ahí No podíamos Podíamos ni avisar A nuestros papás Que nos habíamos ido Pero no había señal Donde estábamos Y así nos cruzamos A Chile Así De un momento A otro Y así A partir de ese día Nos dimos cuenta De eso De que Para nosotros Los mapas Y la organización O eso de decir Voy a ser de acá A acá Y no nos va bien No va bien Con nosotros Claro Por eso ahora También estamos viajando Y vamos cambiando La ruta En el momento No sabemos La gente nos pregunta Hasta dónde van Y nosotros no sabemos Porque Nos encantaría llegar a Alaska Pero la verdad Que estamos abiertos A que suceda Como que no suceda O sea Abiertos a que No sé A hacer lo que queramos Claro Está Ustedes Bueno Hicieron esa travesía Por En bicicleta Por Chile Y después En un momento Dijeron Bueno Basta con la bicicleta Nos compramos una combi Sí En realidad Hicimos un zig zag Estuvimos en Argentina Después Pasamos a Chile Después pasamos a Argentina Después volvimos a Chile Así durante todo el largo Que tiene Argentina Fueron 7000 kilómetros Y después Digamos Terminamos ese viaje Y otra vez Volver a animarse A cambiar Porque la opción más fácil Era seguir en bicicleta Porque nosotros ya sabríamos Cómo era viajar en bicicleta Cómo financiarse Más o menos Pero queríamos viajar en combi Porque era otro sueño Y bueno Nos fuimos para Buenos Aires Vendimos todas nuestras cosas Incluyase las bicis Y bueno Compramos una combi Que arreglamos en un par de meses Y volvimos a salir Y volvimos a salir de viaje ¿Cómo hacían para Justamente financiarse Y dormir en la bicicleta? Con la bicicleta Lo que hicimos fue vender Todo lo que teníamos De nuestra vida De la ciudad Que no era mucho Pero bueno Alcanzó para Comprar las bicis Comprar cosas Que hacen que el viaje Estara más ameno Como una buena capa Bolsas de dormir Cosas que por ahí Son un poco más técnicas Y un poco caras Pero digamos Yo siempre digo Que se puede hacer De cualquier manera Solamente que esas cosas Hacen que el viaje Por ahí sea más ameno Nosotros hemos acampado En la nieve Y nos hemos pasado frío Y eso Es gracias a Tener un equipo adecuado Claro Cuando Facu dice Que vendimos todo Literalmente todo Él te ponía A vender los trapos de piso Si quería Pero todo vendíamos Cucharitas Todo lo que teníamos En la casa Y así pudimos juntar Un montón de plata Que nos sirvió Para comprar todo eso Y poder también Financiarnos Un par de meses Al principio del viaje Claro Y cuando la plata Bueno Venimos Venimos comida Venimos Comida Trabajamos Yo trabajé En algunos lugares Pasando música Porque soy DJ Eso es en la previa Pero una vez que se embarcaron Y la plata empezaba a faltar Eso Cuando ya estábamos De viaje Vendimos comida Él pasaba música En bares Ya estando De viaje Y ahora La verdad Cuando salimos En bicicleta Gastábamos Mucho menos Donde más gastamos Es ahora Por el combustible Y en bicicleta Gastábamos Muy poco O sea Un día hicimos un cálculo Y era algo que Seis dólares por día No, no lo cubre Una cosa que no Era increíble Porque solo gastábamos Para comer El año pasado Dijeron lo mismo No le creían Sí Una locura Una locura Nada Y entonces No necesitábamos Mucha plata Y ahora Sí Necesitamos más plata Porque la combi Además de que La verdad Que nos pasó Pasaron varias cosas Con la combi Fundimos el motor Se nos rompieron No sé La homocinética Un amortiguador El regulador de voltaje Un rulemán De todo Entonces eso implica Plata Tenemos que pagar Los repuestos Además del combustible Todo el tiempo Entonces ahora Sí estamos Trabajando Ahora vendemos El libro nuestro Que sacamos De nuestra historia De viaje en bicicleta Y también vendemos Postales Vendemos calcomanías De nuestro Por nuestro logo Que a la gente le encanta Comprar eso Tener ese recuerdo Vendemos artesanías El crochet Que hago yo Paco también pasa música Y vamos trabajando Ahora estamos vendiendo comida Y bueno Y vamos haciendo eso Claro Y además están en la posada Trabajan en la posada Estamos en la posada Haciendo un intercambio Es un voluntariado Por casa Y comida Y nos dan la posibilidad De cocinar Para la gente Que se hospeda Acá en la posada Entonces ofrecemos comida acá Y bebidas Y calpiriñas Mucho calpiriñas Todos los días Claro Y podrías dar La receta exacta De la caipirinha Entonces Ah sí Facu Bueno Callaza Importantísimo Sí Por ahí en Argentina Es un poco más difícil De conseguir Sí Porque algunos La preparan con vodka Pero bueno Callaza es Esa es la que Esa es la que Es Lima Lima Que bueno También en Argentina Se complica Porque hay otro tipo De limones Pero bueno Claro Es un limón verde Sí Sí Se consigue Se consigue Se consigue Sí Se consigue Y después bueno Mucho hielo Es clave Mucho y ser abundante Con el hielo Porque es lo que Después va a rebajar Un poco La callaza Que tiene como 50 de gradación alcohólica Y después Azúcar a gusto Debería ser dulce El trago Y bueno Por eso ahí es a gusto Yo lo preparo Intermedio Pero hay algunos Que lo preparan más amargo Y otros más dulce Pero ahí Me parece que es cuestión de gusto Y ya que nos metemos En este rubro Contame O cuenten De que ¿Cuál ha sido En materia gastronómica La comida que han encontrado En algún lugar En algún paraje En alguna familia ¿Cuál es Lo que han probado Y digo Esto es recomendado Chicos No dejen de probar esto Hoy A ver Las sopa de pillas Que en Chile A mí me gustan mucho Que son Tortas fritas Como en Argentina Pero tienen zapallo Y me parece Una gran Un gran plus En la mezcla Tiene zapallo Y queda una Una cosa espectacular Muy dulce En Mendoza Te consiguen también Como están tan cerca de Chile Tienen cosas parecidas Y ahí hay también Sopa de pillas Eso es riquísimo Después bueno Acá en Brasil Estamos comiendo Muchos porotos Que son muy buenos Muchos feijón Claro Nosotros Solo comemos feijón Porque somos veganos Entonces no No consumimos carne Pero Pero los porotos Son espectaculares Si nos compramos Una olla presión Y ahí Las hacemos En un segundo Muy buenos Recomendada La olla presión Para todos Mirá vos No No la tengo La olla presión Le tengo No Es que allá Acá se usa Sale Muy barata En el supermercado Y allá No se usa tanto Mi mamá tiene una Y no la usa Mirá vos Le tengo como cierto Respeto Qué barba Le tengo como cierto Respeto a la olla Bueno Ni a la olla presión Ni a A todas Les tengo cierto Respeto Pero Bueno Y ahora Couchsurfing Ese tipo de De redes ¿No usan? Sí usamos Cada tanto En el viaje en bici Usábamos más La verdad es que Necesitábamos más Hospedaje Ahora tenemos la combi Igualmente Nos gusta Porque es una forma De De conocer los lugares En profundidad Es otra cuestión Es la gente En los lugares Como Vos vas ahí Y te relacionás Directamente Con las personas Que viven en ese lugar Y te llevan a lugares O te Te recomiendan Lugares Te acompañan Comparten con vos Otras cosas Que como turista Quizás No lo haces Claro Y está buenísimo Nosotros En bici Que lo hacíamos más Era Bueno chicos Quédense Hasta el fin de semana Sí Vamos a tal lado Y bueno Y así nos quedábamos Un montón de tiempo En cada caja Porque te invita La gente Dice Vení Vamos acá Vamos allá Los voy a llevar A tal lado Y es hermoso La verdad A nosotros Nos gusta mucho ¿Qué le dirían ¿Qué le dirían ¿Qué le dirían a las personas Que por ahí Están escuchando En este momento Y dicen Che Qué locura Estos pibes Lo ven como un sueño Utópico El hecho de poder vivir Viajando ¿Qué le dirían? Que lo hagan Que no tengan miedo Porque Es lo que El miedo Paraliza Y te No te deja hacer Un montón de cosas Que al final No son Así como uno piensa Que son Como que Nos da miedo Salir a la ruta Porque empezamos A No, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a robar? ¿Qué me van a hacer esto? Y en realidad Estando en el lugar Donde estamos No puede pasar eso Incluso estamos Mucho más expuestos Quizás Que viajando Y Y no sé El miedo A no tener plata También es lo mismo O sea La verdad Que no se necesita Plata Para viajar De esta forma La vas generando Si necesitaste Que haces en un lugar Y lo haces Las personas Hay gente Mucha más gente buena Que mala Muchísima más gente buena Que mala Y están todos ahí Dispuestos A darte una mano En lo que sea Y si sos viajero Mucho más Les encanta De los viajeros A las personas Justamente por eso Porque inspiran Porque Más allá del sueño De cada uno Estás cumpliendo un sueño Tu sueño en ese momento Es viajar Y Estás cumpliendo Y a la gente Le inspira Nosotros nos escriben Siempre Personas Que tienen Sus sueños Que quizás Sean otros No es viajar Y Que están inspirados Por nosotros Que salimos Que dejamos Los míos atrás Y es eso Es como Háganlo Porque atrás De mirándolo En la computadora Están ahí Escuchando Es Es muy difícil Ver cómo es En realidad Claro Y cómo ven La familia De ustedes A futuro Qué es lo que piensan Tener hijos Casarse O sigue bien así Cómo ven El viaje Futuro Bueno Siempre 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 Escuchamos ¿Cómo Y cómo hacen Y viajan Ahí Duermen Ahí Y nosotros Tuvimos la posibilidad De conocerlos Antes de salir De viaje En bici Cuando ellos Cumplían 15 años De viaje Y Los bebés Súper felices Transmiten Una energía Hermosa Y entonces Todos Los hijos Todo Entonces Es posible La verdad Y es hermoso También Claro que sí Bueno Ustedes tienen Un libro Que se llama Sueños De ruta Como también Se llama La fanpage Y La página web Que es Sueños Porque bueno Una cuestión De n y De ruta Punto com Y cómo Hay que hacer Para comprar El libro Bueno El libro Lo tenemos Con nosotros Así que Si alguno Anda por bucios Estoy Como unos kilómetros Un poquito Más complicada Decime Cómo Cómo Hacemos Para Para hacernos Del libro Está En Buenos Aires Lo tenemos En la zona De capital En la zona Oeste En la zona Norte Después Hacemos envíos A todo el país Por correo argentino Ya hemos mandado A todo el país Y también a latinoamérica Hemos mandado A Chile A México Colombia Bueno Este país Este programa Suena en todo el país Así que Cómo debería ser La gente Para poder Contactarlos Nos pueden escribir Por Facebook Por la página Nuestro Facebook Que es Sueños de Ruta Y van a ver ahí En la fotito Para que vean Que es el nuestro Una combi Celeste Y ahí Ahí les escriben Y Si nos escriben Y nos piden El libro Y nosotros Ya lo coordinamos Ahí con Con cada persona Perfecto Así nos manejamos Siempre Después también Está la versión digital Del libro Que eso es más sencillo Lo mandamos por mail Y ya Buenísimo Buenísimo Bueno La verdad que Es una historia linda Este Con proyecto Y con futuro Porque no descartan La idea de tener hijos Por eso compraron la combi Este Para Para quien sabe En cualquier momento Poder Este Formalizarse a una familia Y arriba de la combi No piensan dejarla Obvio No No, no Obvio Bueno Yo quería preguntarles Cómo seguía el viaje Pero dicen que no saben Así que bueno El viaje sigue Para donde los lleve Claro Para donde los lleve el viento Por ahora Están en bucios Y supongo que seguirán Por un tiempo más En Brasil Sí Tenemos a varias ideas Así Como en principio Queríamos ir para el Amazonas Pero Tenemos que salir por Venezuela Y Y bueno Nos hace dudar un poco Claro Está bien Después también Para el lado de Bolivia Hay ideas Pero Brasil es muy grande Eso tiene Claro Sentimos a veces Un poco de vértigo Sí Nos da vértigo Porque cada vez Nos alejamos más Como que Se va ensanchando Brasil Y si nosotros Sigamos por el litoral Nos vamos abriendo Y cada vez Hay menos rutas también Porque está el Amazonas Las ervas Claro Entonces hay menos rutas Para salir Y nuestra idea Era ir Hasta el super nordeste Que se llama Belén Un lugar Y ahí te tomás un barco Que te lleva a Manaos Que es la capital del Amazonas Son cinco días En barco Por el Amazonas Y de ahí Sale una ruta Asfaltada Que va a Venezuela Y esa era nuestra idea En principio Pero ahora Estamos dudando Si hacer eso Si ir a Venezuela No Como Las cosas no están muy fáciles Ahí Escuchamos algunas historias Como que no queremos Andar con miedo Claro Complicándose En otro momento Claro Y sí Entonces no sabemos Estamos viendo Qué hacer Si no Nos vamos de acá Para allá Para adentro Y nos vamos para Bolivia Claro Y estamos pensando todavía Acá en Mimbusio Nos vamos